Muy buenas noches, bienvenidos a todos a una nueva edición de El Mundo al Rojo en su edición verano. Empezamos fuertes, arrancamos con notición. Sepan todos ustedes que el juez ha decidido no vetar el vídeo de la declaración de Pedro Sánchez como pedía el fiscal del caso Begoña. Y si ayer les estábamos contando que nos podíamos preparar porque resulta que íbamos a pagar nosotros la fiesta de los catalanes, ya saben que hay por ahí un iluminado diciendo que había que subir impuestos, pues nada, que la presidenta de la Comunidad de Madrid ya se ha puesto a hacer las primeras cuentas. Sirva como ejemplo a los madrileños nos podría costar 2.000 euros pagar el cupo catalán. Sí, a todos y a cada uno de nosotros. Así comienza un curso político en el que uno se pregunta ¿qué gobernar para cuándo? Porque resulta que Esquerra Republicana de Cataluña pues ya está poniendo de rodillas otra vez al presidente. Vamos, que también está acostumbrado lo de la genuflexión, es muy propia del presidente del Ejecutivo. Sí, le están amenazando y están diciendo que o les dan la independencia fiscal, oigan, o que les retiran el apoyo. ¿Cómo van a gobernar en esta situación? Pero miren, ideas al parecer no les faltan para dar forma a su plan de regeneración. Sí, lo de los bulos y la desinformación. Bueno, ya les adelantábamos que Monclo ha abierto la puerta a controlar las redes sociales. Caminito de Venezuela vamos. Miren, ya tenemos la canción del verano. Quédense con nosotros porque también les vamos a contar la nueva patochada. El nuevo ridículo. Resulta que ahora van los Mossos de Escuadra y dicen que sí, que efectivamente, que hay aquí una larga lista de graves errores que han permitido escapar a Puigdemont. Bueno, que no es la primera vez, que ya es la segunda. Que, en fin, yo creo que esto es un choteo de características impropias de una nación como Dios manda. Hoy también les vamos a hablar de inmigración ilegal porque, señoras y señores, la situación es grave, realmente muy grave. Les vamos a dar todos los datos en este programa y también, naturalmente, cerraremos con Venezuela con toda la información que deben conocer sobre la situación de ese país hermano en manos de Maduro. La información al día no, la información al minuto aquí, en Distrito Televisión, sobre la situación de Venezuela. Y, en fin, esto y mucho más va a ser analizado hoy con nuestros invitados. Permítanme que sin perder ya ni un minuto les presente a Javier Venegas. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas noches. Encantado. Muy buenas noches. Bienvenido con nosotros también está César Blanco. Bienvenido, César. Inevitable, ¿verdad? Además, con un periodista comentar que estamos en un verano enormemente atípico y menuda noticia con la que arrancamos, Javier. Menudo notición. El juez rechaza vetar el vídeo de la declaración de Pedro Sánchez, como pedía el fiscal en el caso Begoña, el titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, un tipo que efectivamente dijo que iba por todas y vamos que va por todas, pues ha rechazado la pretensión de la fiscalía de vetar el acceso de las acusaciones populares y las defensas a la grabación de la comparecencia del presidente del gobierno como testigo en el Palacio de la Moncloa el pasado mes de julio en el contexto de la causa por la que su esposa, Begoña Gómez, está imputada. ¿Tendrán acceso a copias de la cinta de escasos minutos de duración? ¿Cómo analizamos esta notición de este 22 de agosto? Bueno, me parece normal. En realidad no es que tuviera que vetarlo. Son las partes las que tienen derecho al acceso a todas las pruebas y a todas las diligencias que se hayan realizado. Si hay un vídeo de la declaración del presidente, tienen el derecho a acceder a ese vídeo y que el juez se lo proporcione. El juez simplemente cumple con su deber. Lo que sería inaudito es que por algún designio, porque ser su excelencia quien es, pues el vídeo de su declaración no tuviera acceso a las partes que están en la demanda, que concurren en la demanda. Es que no tiene más vuelta de hoja. Nos queda ese pequeño resquicio que algunos jueces, que ya no todos, parece que hacen su trabajo porque ya se han hecho ocupado de, al menos a la mitad de la fiscalía y demás, que barran a su favor de cualquier manera. Y bueno, yo creo que más bien es la declaración del marido de la presidenta, porque no va como presidente. Entonces ya damos la vuelta a la tortilla, hacemos cinco piruetas, para que sea como un señor que pasa por la calle que no lo conoce de nada. No, pero el mismo dijo que su naturaleza de marido, enamorado, enamorado, enamorado de la luna, como decía la canción, era inseparable, casi le falta decir indisoluble, ¿no? Que no le toque tan rachita el botón de... Era inseparable de su condición de presidente, por lo tanto decir, no sé... Bueno, yo creo que es que aquí lo que hace este señor es lo que están haciendo prácticamente bajo su sombra todos los que pueden, es decir, establecer dos clases sociales completamente marcadas y separadas, que es la clase, no voy a decir de la clase política, porque no son todos, pero sí todos aquellos que tienen que ver con Pedro Sánchez y tienen que ver con la política, son una clase separada del común. Entonces, Pedro Sánchez se ha cargado el principio de igualdad ante la ley, pero literalmente se lo ha cargado, y también el principio de legalidad. Nos quedaba la libertad de expresión. Para intentar sobreponernos y defendernos de este abuso. Pero van a por ella ahora también. Y claro, Javier habla, conjuga el verbo en pasado sobre este asunto, naturalmente, la mordaza, la censura que está preparando el gobierno para todos nosotros en este otoño, será también, desde luego, parte del programa. Esto es un espaldarazo a la justicia, esta noticia con la que abrimos el programa, César. Sí, pero yo es que soy muy pesimista, porque viendo todo lo que han hecho en otros contextos, como los ERE, etcétera, etcétera, como con el tema de Cataluña, probablemente le den un machetazo, pero luego se autoindulten o hagan cualquier tipo de trampa. Sí, esto nos viene bien, por supuesto, pero es que están acorralando el Poder Judicial. Soy muy pesimista, la verdad. Les voy a dar más datos sobre esta noticia, esta portada del programa de El Mundo al Rojo, en una providencia a la que tuvo acceso ABC, el medio en el que estamos basando esta información. El juez da cuenta de que el fiscal solicitó el pasado 3 de agosto que no se haga entrega de la copia de las grabaciones del 30 de julio a las acusaciones, alegando que esa hipotética entrega carecería de utilidad material o procesal, sin indicar precepto legal alguno que justifique la denegación que se pretende el juez, razón a que si bien es cierto que el testigo se acogió a la dispensa legal que permite no declarar contra el cónyuge y no realizó manifestación alguna respecto de las posibles preguntas que se le hubiera podido realizar y que si no se considerarán impertinentes por este instructor habría que haber contestado bajo juramento. Lo cierto es que por parte del Ministerio Fiscal en el referido escrito no hace referencia a precepto legal alguno que justifique que está realizando su labor de velar por el cumplimiento de la legalidad con esta petición. Es decir, más exquisito no se puede ser. Es decir, si lo que es una anomalía y lo que es un exceso es pretender que una diligencia no pueda ser accesible a las partes. Es que no tiene ningún valor judicial. ¿Y qué tiene que ver eso? Es decir, las diligencias tengan un valor decisivo o no, tienen que ser accesibles a todas las partes. Entonces no hay más que hablar. Pero claro, lo que no quieren es que haya un vídeo en el que el presidente esté declarando. Buscamos más análisis en la voz de Luis María Pardo. Luis María, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Me escucháis bien? Perfectamente. Probablemente uno de los hombres, de los profesionales, que más saben, lógicamente, sobre este caso. ¿Cómo has recibido esta noticia en el día de hoy y qué análisis haces de ella? Bueno, es una noticia que no debería ser una novedad, porque es lo que sucede a diario en todos los tribunales, juzgados y plazas judiciales de España. Desde hace ya varios años, la práctica totalidad de las diligencias de investigación en los juzgados de instrucción se graban. Entonces, no entiendo por qué el esposo de tiene que tener un privilegio, primero, de que no sea grabado. Y segundo, que bueno, ya dice el juez ahí que parece que hay filtraciones por todas las partes. Bueno, veremos a ver. Lo que está claro es que Pedro Sánchez estaba en condición de esposo de Begoña Gómez y no de presidente del gobierno y, por tanto, no tiene que tener ninguna prerrogativa del régimen del 78 para que no pudiera ser grabado. Así lo vemos nosotros y así lo ve Justicia Europa. Luis María Pardo, le recuerdo que es abogado de la acusación, que, en fin, en este programa también se dio rendida cuenta de lo difícil que os pusieron a todos el trabajo en los juzgados de Plaza de Castilla. A tenor también, efectivamente, de unas prebendas que, como bien decías al inicio, pues no se sabe por qué tiene que tener ni el presidente del gobierno ni la esposa del presidente del gobierno. Claro, efectivamente. Nosotros y Justicia Europa no pudo estar en la declaración del presidente del gobierno. Ahí iba yo. En la declaración de Pedro Sánchez. Si hubiera estado Justicia Europa en la declaración de Pedro Sánchez y hubiéramos podido preguntarle, seguramente le hubiéramos preguntado o hubiéramos intentado forzar al juez a preguntarle más allá de su mujer. Porque aquí hay tres investigados. Joaquín Goyache, Juan Carlos Barrabés y Begoña Gómez. Pero, ¿qué pasa con los otros dos? ¿Es amigo de ellos? ¿Tiene amistad? ¿Les une algún tipo de relación de afectividad familiar para que no hubiese declarado Pedro Sánchez respecto de la investigación que se lleva a cabo en el procedimiento judicial respecto de diversos delitos? ¿Por qué? ¿Por qué no lo hizo? Por eso nosotros presentamos un recurso de reforma ante ese auto del juez que nos dejó fuera para decirle que nosotros tenemos que estar allí y que tenemos el derecho de preguntarle respecto de otras cuestiones que puede ser que no tengan nada que ver con su mujer, pero chico en el procedimiento. Y queremos fundamental, y además pensamos que la audiencia provincial resolverá de manera favorable a nuestra petición y volveremos otra vez a tomar declaración a Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa, ahora sí, con todas las acusaciones, a Teo Ir, Manos Limpia, Justicia de Europa, Vox y el Movimiento por la Regeneración Política de España que es como pensamos que se debería haber hecho desde un primer momento. Prepárense, señoras y señores, para una temporada de vértigo y nosotros aquí en el Mundo al Rojo lo contaremos. Luis María Pardo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. A vosotros, un abrazo muy fuerte a todo el mundo. Gracias, buenas noches. Bien coincidís naturalmente, ¿no? Claro, me ha llamado lo que sí es una noticia, lo que nos acaba de decir. Exacto. Que van a recurrir y que van a solicitar. En bloque además. Sí, sí, en bloque y van a pedir una nueva comparecencia de Pedro Sánchez para no responder a preguntas indirectamente relacionadas con su mujer, sino con otros miembros o con otros nombres que tienen que ver con el caso. Me parece una estrategia judicial bastante inteligente y desde luego voy a comprarme palomitas. Luego, pensar qué locura para los que no somos juristas. Las chapas nos ha metido Sánchez con los algo presidentes de hora y media dándonos monólogos, contándonos su vida. Luego ha subido de nivel porque hacía una especie de rueda de prensa en la que no contestaba a quien no le daba la gana y eso se normalizaba. E incluso las sesiones de control en el Congreso que realmente no responde a las preguntas. Se ha normalizado. O sea, no sé por qué van tanta gente y no lo graban en YouTube y el que lo vea el que quiera. Porque no hay una comunicación directa. Me pone de los nervios. Le preguntan una cosa y él tiene apuntado lo que va a leer y como si no hablan de su libro. Bueno, igual ni siquiera está. Sí, es que está. Ya nos portamos a... Eso es muy bueno, Javier. Es que no está. Pero claro, ante un juez le es muy incómodo a Sánchez a ver qué ves en estas. Claro. Insisto, señoras y señores, prepárense para una temporada de vértigo. No se pierdan ni un solo minuto de Distrito Televisión. Y bueno, vamos a seguir con Sánchez que, en fin, que como es costumbre le tienen ahí de rodillas en genuflexión continua. Esquerra Republicana pues está montando otro numerito. Ahora resulta que amenaza con retirar el apoyo a Sánchez si no les da la independencia fiscal Raquel Sán, portavoz de Esquerra, amenazado al gobierno este mismo miércoles con retirar el apoyo en el Parlamento si se incumplen las condiciones acordadas con el pacto de investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Entre estas condiciones se incluye una financiación singular para Cataluña. Esquerra responde de este modo a las palabras de María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, quien negó que el acuerdo fiscal sea un concierto económico. La ministra defendió el regalo fiscal para Cataluña pactado con los independentistas para hacer presidente a Illa. También animó al resto de las comunidades autónomas a inspirarse en el pacto alcanzado con Esquerra Republicana de Cataluña. En fin, si no fuera porque es dramático, sería cómico. Es que está animando a las demás comunidades autónomas. Es muy fuerte. Bueno, de todas formas, hay que decirlo también no como excusa para este gobierno de Tocatmerroque, sino que el lugar, es verdad que las otras comunidades autónomas o el partido de la oposición principal, el Partido Popular, los representantes, los varones, en lugar de haber hecho una enardecida defensa de lo que es la igualdad de los españoles, de los derechos de los españoles para que no existan diferencias injustas según el territorio en el que resida, han dicho, no, es que yo también quiero lo mismo. Es decir, se han metido, digamos, dentro de la misma pelea, de la misma pelea. Pero bueno, esto ya es, de verdad, de preocupar. Pero lo más sorprendente de todo esto es que dicen una independencia fiscal. Ojalá, ojalá pidierais independencia fiscal. Es decir, que vosotros no es que gestionarais la parte de impuestos que os corresponde como os dé la gana, sino que se os decidierais cargo de la deuda. De la deuda también. Es decir, porque Cataluña tiene una deuda colosal. Y el Estado español, vamos, es decir, Cataluña no puede emitir deuda salvo que lleve el aval del Reino de España. Es decir, su independencia, si la queréis de verdad, vais a la quiebra. Por eso digo que queréis independencia, pues independencia de verdad, no como el PNV ha hecho también con la Seguridad Social. Es decir, queremos la gestión de la Seguridad Social, pero no nos comemos el marrón del déficit de la Seguridad Social. Eso es lo que coméis al resto de españoles. Claro, pues todo este circo, señoras y señores, naturalmente necesita unos dineritos para pagarlos. Y la fiesta catalana, pues la vamos a pagar entre todos, según les contábamos además ayer. Y bueno, pues la presidenta de la Comunidad de Madrid, como les adelantaba, pues se ha puesto a echar las cuentas y sirva de ejemplo que a los madrileños nos tocaría pagar 2.000 euros más en impuestos por el cupo catalán para contentar a los catalanes y hacer el caldo gordo al presidente del Ejecutivo. Toda la información y el análisis la tiene nuestro compañero Luis Lozada. Muy buenas noches, Luis. Hola, María José. ¿Qué tal? Muy buenas. Encantada, como siempre, de escucharte y muy interesada porque esto enfada y mucho. Sí, te puedes imaginar porque el cupo catalano, la financiación singular, como ahora se ha venido a llamar, obviamente tiene que salir de algún lado. Y es evidente que esa financiación singular, si es que finalmente se llega a aprobar, significa más dinero para Cataluña. Más dinero para Cataluña significa menos dinero para el conjunto del resto de los españoles o más dinero que tenemos que aportar el resto de los españoles. Así de sencillo, ¿no? Entonces, Ayuso, ¿qué ha hecho? Pues coger la calculadora y decir, oye, según lo que han pactado Partido Socialista y Esquerra Republicana, si es que se cumple lo que han pactado, a cada madrileño le tocarán 2.000 euros adicionales de la factura fiscal. ¿Para qué? Pues para pagar la fiesta ¿de quién? De Pedro Sánchez. ¿Por qué? Porque necesita seguir en la Moncloa. ¿Y cómo puede seguir en la Moncloa? Pagando el peaje. ¿Cuál es el peaje? 2.000 euros que vamos a pagar nosotros, los madrileños. Bueno, es una cosa absolutamente alucinante. Pero es que solo caben esas alternativas. O lo pagamos los madrileños, que somos la comunidad autónoma más solidaria con el conjunto de España, porque obviamente somos los que más ingresos recaudamos. O se deterioran los servicios públicos, que desgraciadamente ya se están deteriorando. O sencillamente vamos a la quiebra o empezamos a emitir todavía más deuda, que estamos ya por encima del 100% del PIB. Esas son las alternativas. Y la verdad es que ninguna es buena. Porque la deuda, que parece muy cómoda, pero no, le damos a la deuda, le damos a la maquinita, como decía un economista hace poco, le damos a la maquinita, oye, y aquí pasa y después gloria. Darle a la maquinita significa que le estamos endosando una hipoteca no deseada a las futuras generaciones y que hoy estamos pagando por intereses de la deuda el equivalente a lo que nos gastamos en educación. Es una aberración, porque cada día que pasa estamos pagando más dinero. Cuanta más deuda, más intereses. ¿Y eso qué hace? Retraer recursos para los verdaderos servicios públicos, educación, sanidad y dependencia. Y eso es una pelota que es una pelota absolutamente envenenada, porque es dinero para hoy e hipoteca para las futuras generaciones. Y eso me parece una irresponsabilidad fiscal con las nuevas generaciones absolutamente inaceptable. Menudo escenario nos ha dejado Luis Lozada. Caótico como todo lo que tenga que ver con la gestión de Pedro Sánchez. Qué horror, menudo otoño, otoño caliente, otoño ardiendo vamos a tener. Ardiendo, ardiendo. Luis Lozada, un gustazo como siempre. Muchísimas gracias por participar. Un saludo. Gracias. Un escenario muy negro. Al ritmo que vamos no creo que llegue a la siguiente generación. Creo que se cortará antes y eso tiene que explotar. Os voy a dar un dato económico. A fecha 30 de junio de este año debemos, voy a decirlo en billones de euros y redondeando, 1,62 con B billones de euros. Es decir, debemos más que nuestro PIB. Tenemos más deuda que lo que valemos. A 31 de mayo del 18 por confrontarlo un poquito debíamos 1,15 billones de euros que no es que fuera poco pero al ritmo al que vamos con Sánchez de endeudamiento va a llegar un punto en el que cuando debes eres dependiente de que te compren. Como no endosemos la deuda pública en un momento dado a lo que nos pida que nos compra vamos a acabar como Grecia. Vamos a la ruina desde luego pero encima hay que aguantar los cambios de opinión del Ejecutivo. Por ejemplo, María Jesús Montero la ministra de Hacienda que en fin sin sonrojarse defiende lo uno y también defiende lo contrario. Vamos a escuchar como en su momento dijo que no puede haber trato desigual. Vamos a ver ese vídeo. Y este elemento en el que todos tenemos que participar es el que nos tiene que permitir impulsar los trabajos y alcanzar unas conclusiones consensuadas. Creo que hay que trasladarle al resto de España que en Andalucía le queremos dar la mayor relevancia e importancia a este asunto y que buscamos esa posición común entre todos. Ante el hecho de que ya caducó y de esto hace ya varios años yo creo que... Pues sí, efectivamente ahí tenemos solamente unos segunditos pero vamos si seguimos tirando de hemeroteca aquí es que no se deja de mentir. La pregunta es ¿cómo se puede decir una cosa y también la contraria y después salir como si aquí no pasara nada? Bueno, lo que voy a decir pues muy sencillo está ocurriendo lo que está ocurriendo llevamos ya un tiempo con el gobierno con este gobierno de una cantidad de elementos decisivos para que Pedro Sánchez no estuviera ya en la Moncla hace bastante empezando por la gestión de la pandemia empezando por ahí que ya nos hemos olvidado ya nos hemos olvidado Tienes a Ailla Ahí lo tienes Ailla que cuando venía la pandemia para aquí sacó el tema de la eutanasia que era para él el tema crucial a discutir mientras iban a caer como chinches nuestros padres abuelos y amigos Bueno, pues ¿por qué? porque hay 7 millones y pico de votantes porque las encuestas Solidificados Sí, sí solidificados es decir porque las encuestas pese a todo lo que está pasando prácticamente se mueven apenas uno o dos puntos eso a priori luego a la hora de la verdad igual ni siquiera eso entonces tenemos un problema tenemos un problema porque esto no es una ministra de Hacienda es una ministra política una ministra de Sánchez es decir a esta señora ni le interesan llevar las cuentas ni le importa que tú pagues más o menos o tengas hablamos de de cómo están los servicios públicos el sistema ferroviario español está hecho un auténtico desastre las carreteras hay que ir por la izquierda pero es que a nosotros nos prohíben conducir con los coches utiliza transporte público el sistema ferroviario está hecho un desastre ¿y sabéis por qué está hecho un desastre? porque no hay dinero para el sistema ferroviario es decir estamos pagando vamos a pagar a Cataluña no a Cataluña es que eso es injusto también decirlo no es para los catalanes es para los políticos catalanes es para la oligarquía catalana para que ellos repartan se repartan como mejor estimen oportuno el dinero de todos los 13.000 millones adicionales que ya se han repartido todo lo demás y otra cosa ya termino otra cosa es decir el gobierno español por no defractar el IRPF y entre otras cosas ha recaudado como nunca en la historia de España y aún así seguimos teniendo déficit bien pues vamos a seguir echando vamos a seguir echando leña al fuego y esta cuestión es verdaderamente grave señoras y señores el gobierno está buscando ideas para su plan de regeneración contra bulos y desinformación ergo ergo censura la idea del gobierno es presentar en otoño su plan de regeneración democrática pero además de transponer una directiva comunitaria sobre medios de comunicación poco más se sabe antes de irse de vacaciones el ministro de presidencia y justicia Félix Bolaños y el de cultura Ernest Urtsasun se reunieron con todos los grupos parlamentarios a excepción de Vox para recoger ideas algunos de los socios que intentaron saber más sobre el plan les sorprendió que el ejecutivo se presentase a escuchar y no les detallase absolutamente nada tampoco Pedro Sánchez aportó claridad en una comparecencia ante el congreso durante el mes de julio y en el que en principio iba a servir para esbozar las líneas maestras de este proyecto ahora les vamos a contar más y más grave todavía pero buscamos la opinión y la reflexión del periodista bueno pues no sé si quieres te dejo este toro porque yo no tengo unas ganas yo estoy como tú estoy que me subo por las paredes bueno recordemos que este acuerdo lo ha firmado PSOE y PP hace antes de ayer y que hace cuatro años firmaban un acuerdo medio a escondidas con TVE para que no se dijera la nacionalidad de los delincuentes que no van a ser extranjeros para no crear racismo es decir se ocultaba parte de la información como muchos policías han dicho están hasta las narices cuando no se da la nacionalidad suele ser marroquí es lo que presuponen en el caso del último crimen horror de este niño pues no ha sido pero porque no utilizan el caso del animal que tal Mohamed que con un palo de azada mató por la espalda muchos muchachos o sea porque utilizamos lo que queremos es un hecho que la inmigración ilegal comete muchos crímenes el tema de los bulos el cómo caparlo hombre pues hablando de la información dame cifras dame cifras dame datos exactos de violencia de género de crímenes de robos de delincuencia dame todos los datos y no habrá que aflorar bulos no pues que los bulos los promueve el gobierno sus medios afines es decir acordaos aquel tatuaje aquella agresión aquel homosexual que le habían tatuado en el culo el bulo del culo sí el bulo del culo es decir y estuvieron todos los medios que no son los eudomedios sino son los estupendísimos medios dándole bola a aquello luego el de las el de las inyecciones aquellas en las discotecas ese montón todo un follón no había ni una sola inyección al final la policía investigó y dice aquí no hay nadie le ha pinchado a nadie entonces eso lo promovieron desde el propio gabinete de comunicación del partido socialista a través de sus medios amigos pero la cuestión es han cogido el caso del desgraciado y tristísimo y terrible del chaval que ha asesinado a puñaladas de 11 años vamos a analizar ahora mismo para convertirlo como hacen siempre en un pánico moral este asunto lo vamos a analizar de manera inmediata que interesante esta propuesta de Javier Venegas porque es precisamente el análisis que estamos buscando hoy cuando advertimos a nuestros telespectadores de que Moncloa ya ha abierto la puerta al control de las redes sociales Gabriel Araujo muy buenas noches hola buenas noches mario José hola Gabriel saludo a todos bienvenido estamos verdaderamente preocupados con este asunto que nos puedes explicar bueno que como es habitual se aprovecha cualquier contexto para limitar los derechos y deberes fundamentales que tenemos la ciudadanía el tema del control de la información es algo absolutamente descarado que viene perpetrando este gobierno y el anterior de 2019 es un objetivo prioritario vamos de primero de comunismo digamos es el tema del control de la información que haya un único discurso esto ya ha sido detectado incluso por la Unión Europea que en el Parlamento esa declaración del 1 de junio de 2023 del año pasado en esa resolución con respecto a las injerencias en la información apuntaba que los gobiernos también incluyen desinformación en esas vías de comunicación pues lo que quieren es realmente eliminar el pensamiento crítico establecer ese pensamiento único y eliminar cualquier tipo de oposición o de disidencia cualquier noticia cualquier comentario en contra del discurso oficial es automáticamente calificado como bulo de la ultraderecha de la fachosfera o bueno vaya a saber todos esos neologismos que estamos lamentablemente descubriendo con este gobierno día sí y día también bajo el epígrafe además de delito de odio esto es muy importante lo estábamos analizando desde aquí desde el plató y nos lleva a Mocejón muchos dicen no es el crimen de Mocejón es Begoña Gómez claro efectivamente esto es así es una maniobra una cortina de humo y detrás está evidentemente el tema de esa esa capacidad de esgrimir el BOE para sus para sus conveniencias de la misma manera que Maduro está ahora mismo secuestrando asesinando y encarcelando a la oposición por el tema también de delitos de odio o por fascismo y demás pues esto es de manual lo que está haciendo el sanchismo en este caso lamentablemente con el apoyo del PP porque el portavoz adjunto del Senado del PP el portavoz adjunto del PP en el Senado pues también se ha sumado a estas bueno a estos requerimientos por parte de la Fiscalía que ya no tenemos ni que decir de la Fiscalía de quién es de quién depende así que bueno pues lamentablemente con estas frases que ya forman parte del refranero popular nos estamos enfrentando a una crisis sin precedentes en lo que tiene que ver con la alimentación de información con esos derechos constitucionales que tanto nuestros antepasados o bueno nuestros mayores han logrado pues se está viendo que se está derribando de una manera absolutamente increíble con la pasividad total de la oposición que en este caso ante estas políticas izquierdistas de extrema izquierda porque estamos hablando de políticas realmente comunistas se ponen o de perfil o acompañando como es este caso así que esperemos que otra vez la sociedad civil dé un paso esas organizaciones que como tú bien apuntas María José en el caso de Begoña Gómez que ha sido la sociedad civil la que la ha iniciado y que ha establecido y ha puesto los puntos sobre las IES en este importantísimo caso de corrupción que lo es pues otra vez la sociedad civil y esas organizaciones civiles den el paso adelante puedan defendernos porque de verdad a la oposición ni está ni se le espera ¿no? Muchísimas gracias Gabriel Araujo seguiremos disfrutando de tu análisis y de tu información este nuevo curso político un abrazo gracias buenas noches un placer y un abrazo para todos y cuidado porque esto va rápido se prepara esta ley de regeneración contra bulos y desinformación para el otoño señores sí pero hay una cosa que no ha dicho nuestro colaborador y que me parece muy importante la cobertura legal de esta posible ley o esta posible forma de control viene precisamente de la DSA de la ley de servicios digitales que aprobó la Comisión Europea la Comisión es una ley que en realidad no es una regulación en sí misma es una estructura de control y digo ¿por qué es una estructura de control? porque no solo construye una serie de preceptos legales muy ambiguos sobre todo lo hace la Comisión que además recordemos que la Comisión no es un órgano electo es decir no lo votamos la Comisión la ponen ahí otros señores es decir no siquiera es un órgano democrático y es una estructura de control que va a tener y tiene un organismo incorporado en el que va a haber al menos 100 burócratas específicamente para controlar y para gestionar lo que hacen las empresas las plataformas y los ciudadanos además van a contratar en cada nación profesionales y analistas específicamente para esta tarea van a pedir la colaboración y la transposición a los gobiernos nacionales esta es la puerta que ha abierto la Unión Europea a Pedro Sánchez y a esto que nos viene ahora es una ley la DSA de la Unión Europea que es una auténtica barbaridad es decir ¿por qué es una barbaridad? primero porque la aplica la idea y la aplica la propia Comisión Europea es decir es juez y parte no hay ningún organismo independiente que pueda velar por lo que decida la Comisión al respecto de qué cosas y va encima encima construyen una estructura de control donde van a colocar a más colegas a más colegas para vigilarnos a todos nosotros han creado una alarma para poder crear un servicio en el que ellos colocarse y además ¿qué no va a pagar? lo van a pagar las propias plataformas con el 0,05% de sus ingresos es decir negocio redondo que bárbaro ellos nos van a describir lo que es verdad y lo que es mentira lo que hay que apoyar y lo que no hay que apoyar que nadie puede tener una dirección sin su nombre sin estar identificado como si acuerdas antes de los teléfonos móviles que podías comprar un teléfono con tarjeta sin dar tú de niebra eso es imposible pero fíjate si nosotros pudiéramos reclamar a los políticos y a los presentadores la cantidad de mentiras que nos han dicho objetivamente en la época del COVID y la vacunación esta ley tiene una cosa que yo creo que el público lo sepa esta ley tiene además creado por la comisión esta regulación lo que llaman crisis momentos de crisis o algo así es decir crisis especialmente relevantes esto significa que la comisión se arroga el derecho de que ante una circunstancia determinada decrete una crisis y eso le permita digamos como un toque de queda informativo que miedo da eso está dentro de la DSA es decir que ahora la comisión diga uy hay algunos gobiernos que hacen cosas muy raras bueno pues que oiga es que ustedes están haciendo cosas rarísimas en la Unión Europea y esa no es la Unión Europea que queremos es decir cuando miramos a Europa que antes mirábamos a Europa pensando ingenuos de nosotros que ahí todavía prevalecía el sentido común que al contrario que nuestros gobernantes ahí se podía esperar un poco de inteligencia de buen nacer y tal ahora eso fue ayer ahora miramos hacia allí y la verdad es que da miedo como ha dicho María José la clave es que Sánchez quiere proteger a los suyos yo creo a día de hoy con la familia de Ayuso no vale lo mismo pero van a utilizar es que se van a proteger de todo es decir si hay mañana una imaginemos que hay otra epidemia como desgraciadamente hubo con esta ley en marcha van a hacer lo que quieren van a poder cerrar la opinión y además si tú mañana no dices que la vacuna es como decían algunos un veneno no hace falta que digas eso simplemente digas la Unión Europea ha hecho un negocio muy raro comprando las vacunas a Paquito y a Pepito pues con eso ya posiblemente se te caiga encima el cielo sin duda decía Gabriel Araujo que la oposición ni está ni se le espera sobre esta idea que está buscando para este próximo otoño en Moncloa para censurar y amordazar a Bascal se ha pronunciado lamenta que el PP se una a la cruzada del gobierno contra la libertad de expresión en las redes vamos a vamos a escucharle Bascal en cualquier caso es Vox quien ha dicho oiga por el amor de Dios como es posible que el Partido Popular esté apoyando este tipo de iniciativas que le pasa al PP por Dios bueno al PP ¿qué PP? ah buena pregunta está Albiol por un lado incluso sospecho que el líder del PP en Cataluña tampoco es de este palo creo que es Alejandro Hernández o Fernández Fernández tampoco o sea Albiol hay muchas personas dentro del PP ¿qué PP hablamos? ¿el PP de Madrid? ¿o el PP de Génova? ¿el PP de Galicia? buena observación porque tenemos un PP para elegir buena observación pues te planteo una duda cuando escuchamos a Paje que es el tonto útil del PSOE para aflojar un poco las variedades que hacen ¿son los tontos útiles del PP los acabas de nombrar o se lo creen de verdad? no lo sé no, no, se lo creen de verdad en este caso se lo creen de verdad porque de hecho a diferencia de Paje a estas personas les huele la cabeza pólvora dentro de su propio partido es decir son personas que en un momento dado pues si pudieran si no fuera porque están respaldadas por un número importante de votos en sus lugares les cortaba la cabeza al líder del PP en Cataluña directamente no han podido cortar la cabeza que lo intentaron un poco antes de las elecciones pero le han impuesto todo el equipo y lo tienen vamos hasta el gorro de pipas es decir y encima pues le felicitan por el resultado conseguido pero a través de los medios amigos le lanzan regaditos como diciendo tienes que dar apertura a otra sensibilidad es decir no tienes que ser tan tan cabal con lo que dices tienes que ser un poco como nosotros tienes que hacer un poco como nosotros pero si la parte alta y rápida en el PP está más cerca del PSOE que de Ayuso por así decirlo no la parte no es que no hay ninguna parte el problema del Partido Popular es que no hay ninguna parte alta en realidad es decir fíjate Feijón no tiene poder está ahí porque los varones quieren es el que menos poder tiene de todos porque un varón por ejemplo Andalucía pues tiene un presupuesto tiene un para comprar digamos opinión para pagar publicidad institucional para hacer campañas para hacer tal tiene un poder que feijo no tiene lo tiene cualquiera no no el problema es que el Partido Popular en general es un partido que ya no es un partido es una especie de factoría o de franquiciado en donde puede haber líderes más o menos decentes pero que el conjunto del partido no tiene no tiene ningún tipo ante situaciones como esta es que son situaciones clave clave donde un político se retrata feijo tendría que haber salido aunque esté de baja y haber dejado un mensaje grabado diciendo que de ninguna manera se va a sumar a la caza de brujas que pretende el Partido Socialista pero feijo tiene muchísimo dinero a la que le diga a Sánchez que va con la ultraderecha yo no sé qué le pasa que está acojonado y tendríamos que tener los españoles que aunque no nos guste mucho no 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 es miedo a la ultraderecha no miedo a que le diga Sánchez es que es lo que intento decir el PP del año de hoy no es el del año 90 del siglo pasado el PP es hijo de su tiempo dentro del Partido Popular no hay gente que tenga miedo a que la llamen califiquen de ultraderecha igual desde el punto de vista del cálculo electoral igual les preocupa no 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 ¿y por qué hacen esto? porque es que lo creen es que lo creen me lo pones peor es que lo creen acordaos cuando aquel cierre draconiano y aquella que nos mantuvo Pedro Sánchez que luego era inconstitucional es decir ilegal porque los tribunales gracias a Dios a muchos jueces pusieron bien el más duro fue Feijóo de toda España el más duro fue el más duro fue pero es que acordaos que ya pasó volvemos el pasado para por favor volvamos al presente con estos machos tenemos que agarrar tenemos a PP y tenemos a Vox Actual y si queremos sacar a Sánchez no nos queda un poco que se pongan de acuerdo que parecen el ratón y el gato a Bascal y Feijóo en cualquier caso quiero reconducir para centrar la noticia que no puede pasar desapercibida y es como se va a intentar controlar no solamente las redes sociales Moncloa está en ellos sino también censurar y amordazar a los medios de comunicación libres a esos Javier a los que se han referido continuamente como los tabloides y evidentemente insignificando medios de comunicación que están haciendo un trabajo excelente pero que se corre el riesgo yo por ejemplo colaboro con The Objective que es uno de los medios que más enfilado tiene el gobierno uno de los que nos van a por ese medio a todas horas y es un medio que bueno hoy mismo publicaba la exclusiva de ese pasaporte que hablábamos de la de la de la sobrina de la supuesta sobrina de Pedro Sánchez que sea un pasaporte que se ha hecho bueno es profeso porque por ser hija de quienes o sobrina de quienes y luego lo hablaremos sí sí que se van a divertir ustedes que va a ser brutal también va a ser brutal pero bueno es decir es lo que hay es decir esto es lo que hay es decir mientras nosotros no pongamos pie en pared ustedes recuerdan verdad esa lista que salió donde había una serie de medios de comunicación entre ellos desde luego de Objective en los que naturalmente Moncloa tiene puesto el ojo y van a por ellos quiero recordarles que en la primera posición estaba este medio la lista que dio coronel baños televisión efectivamente lo vimos en el canal del coronel la lista que te lo daba yo fabuloso y efectivamente distrito televisión en el ojo del huracán porque hace mucha pero que mucha pupa oigan esto es muy grave esto es muy grave porque a la vuelta de un tiempo podemos ver como por un motivo o por otro nos pueden cerrar en los medios Objective distrito porque naturalmente los paniaguados que ponen el cazo pues naturalmente los medios paniaguados que ponen el cazo pues naturalmente no molestan se les sigue untando y claro están absolutamente protegidos y se observa cuando ves la televisión y los canales habituales una opinión sincronizada entre algunos temas que es que les mandan el guión porque es imposible coincidir tan directamente en todos los temas les empiezan a pitar los bars es terrible es terrible y ves los tertulianos que unos son de ultra izquierda y otros de ultracentro no hay un diálogo abierto tienen una opinión que da si no les llaman más no no periodísticamente es muy triste es muy triste o sea yo no he visto jamás un periodismo tan aburrido en mi vida o sea es terrible sigan pegados a los buenos medios de comunicación esos precisamente que el gobierno quiere cerrar venga vamos con buenas cosas la playa y en la playa ¿qué pasa? pues que aquel hizo el tipo no bueno quieren perder un par de kilos que no hombre que no que no están que no están retrasados en el tiempo que pueden hacerlo incluso en estos momentos dos kilitos les gustaría perder esos kilos y los demás volver a utilizar pues esas prendas que tanto les gustaban ese bañador esas bermudas que no termina de ajustar ese bikini bueno pues Naturhaus les trae la forma más rápida y también la más eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrán bajar de peso gracias al pack express producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no vas a tener que saltarte comidas y en consecuencia no vas a pasar hambre ¿por qué? porque el pack express se adapta a ti además por la compra de un pack express te regalamos un bote de crema centella asiática no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano volvemos enseguida no se lo pierdan porque ahora les vamos a contar la gran patochada llegan los Mossos de escuadra y dicen que sí que sí que hay un listado aquí de errores gravísimos por los cuales Puigdemont vuelve a tomarnos el pelo a todos bueno esto y muchísimo más no se lo pierdan ¿te gustaría perder esos kilitos de más? volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al pack express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el pack express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano ¿te molestan las manos al realizar las tareas diarias? frente al dolor utiliza los guantes de relax Guanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de relax Guanting Nanotech Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol